El día de ayer, en conjunto con la Comisaría Tercera, se cubrieron 4 barrios de la ciudad de Neuquén, donde se procedió al secuestro de 31 motovehículos. En su gran mayoría eran vehículos que no contaban con los elementos de seguridad pertinentes, además de falta de documentación, escaños de escapes antirreglamentarios, ausencia de patente, etc. Y esto generó un fuerte operativo en dos turnos. Un turno por la mañana en 4 lugares, y luego se hizo por la tarde también en 4 lugares distintos, cubriendo un total de 31 secuestros y alrededor de 70 actas de infracción. Se cubrió barrio Islas Malvinas, Villa Seferino, Perorizo y Cumelén. Control de documentación y elementos de seguridad de los vehículos. No se hizo pruebas con etilómetro, simplemente estaba destinado el control a cubrir esa franja y ese tipo de control. Están circulando en condiciones que no son las correctas, independientemente de los elementos de seguridad, hasta inclusive documentación, falta de licencia, falta de seguro, falta de tarjeta verde en algunos casos, lo cual denota la posibilidad de que alguno de los vehículos pueda ser robado, que ya es una tarea de investigación de la policía. Pero básicamente es lo que nos está pasando en la ciudad de Neuquén, es decir, hay un descontrol en algunos aspectos que hacen a que algunos vehículos circulen sin las medidas correspondientes.